Música Hermano mije, no te sientas menos por ser gente de color Más bien sientete orgulloso, porque somos gente de tradiciones y costumbres Y eso nos hace grandes Música ¡Qué bonito! ¡Eso! Música Y esto es la belleza, la belleza de mi pueblo Música Y nos vamos bailando y gozando Con sentimiento Música ¡Canarios! Música 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 Música